Yo ingresé al Partido Liberal en el año 1940, ¿no? Yo creo que en mi vida se vivió siempre la política liberal. La política liberal es una política que defiende el mercado, pero defiende también lo social. De tal manera que yo me dediqué a atender la economía social de mercado, ¿no? Y en esta economía social de mercado está mi propósito de trabajar. Asambleístas como cualquiera, iban a las reuniones, veíamos las situaciones de necesidad que había, porque eran muchas las situaciones de necesidad que había. Porque se hacían plazas sin cemento aquí en la capital, mientras en las calles de las ciudades no había luz para andar. Antes andaba sobre barro nada más. Entonces, me interesó mucho tanto eso, como siempre vi a mi padre trabajar, que era un hombre muy, muy querido. Y que, perdónenme que tenga que decírselo, que es uno de los funerales suntuosos que he visto en mi vida, fue el de mi padre. Era un hombre muy, muy querido. Y me gustaba mucho su política porque ayudaba siempre a mucha gente. Y yo dije, hay que ayudar a los demás, no puede quedarse solo, vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, esa era la política. La política. Pero ahí hay que intervenir. En las intervenciones lo escuchan. Hay gente que le agrada, gente que le desagrada, pero ocurre que... Yo tuve la suerte que les agradara y me nombraron presidente. Después de eso me nombraron delegado comunal. O sea, de la comuna, yo tenía que ir a la asamblea general, quiero decir provincial, ¿no? Y después al Consejo Nacional. Entonces, todos esos cargos los tenía que desempeñar. Y lo desempeñé con bastante sinceridad. Y recuerdo, sí, una cosa que debo decirle y recalcarle. Que cuando llegué yo a la Cámara, el tesorero de la Cámara, los empleados de categoría, digamos, de la Cámara, se tratan de tú con los parlamentarios. Además, el don no existe en... Usted dice... Patricio. Ahí está en una foto de Patricio Elwin, con una dedicatoria, ¿no? Entonces fuimos a verlo, nos atendió cariñosamente. En cambio, mi presidente, este otro acá, nunca me invitó a tomar mazo de agua, no recuerdo. Nunca, ¿no? Mientras el otro era muy cariñoso. Ocurre que en la política, como digo, se tratan de tú. Y me dice el tesorero de la Cámara, usted me dijo, ¿por qué no haces una cosa? Se me dijo, ¿por qué no te mide, no seas tan rangoso? No sería el primer diputado que yo veo que llegue rico y sale pobre. No se me volvían nunca.